¿Qué tal, emprendedores? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son los 14 trucos que tras dos años yo he sacado para crecer de manera rentable y eficiente en TikTok, pero antes me gustaría decir quién soy yo para decirte cómo vas a crecer en TikTok. Pues bueno, actualmente yo soy la persona con más seguidores dentro del nicho de emprendimiento de todo el país, dentro de España, que es mi país. Y no es una cosa que diga yo, esto ha salido en la Forbes, seguramente por aquí os estaré dejando el reportaje, de todas formas abajo en el enlace de la descripción podréis ir a la entrevista y leerla completa, pero efectivamente, actualmente, a día de hoy, yo soy la persona con más seguidores de España dentro de mi nicho, que es el emprendimiento, finanzas y demás, en la plataforma de TikTok. Y ahora me gustaría hacer un pequeño parón para recomendaros el gestor de fondos que sponsoriza el vídeo de hoy. Se trata de un robo-advisor llamado InvestMe, pero ¿qué es un robo-advisor? Explicado de una manera muy sencilla. Es un gestor de carteras de inversión automatizado, donde tú eliges el capital que quieres invertir y según las respuestas obtenidas en un cuestionario previo, determina cuál es tu perfil de riesgo que quieres asumir. En base a esto, un conjunto de profesionales junto con una tecnología, determinan cuáles son las inversiones y carteras de fondos que se gustan más a tu perfil. InvestMe, además, está regulado por el CNMV, que para quien no lo sepa es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo veo una idea genial y segura para todos aquellos que queréis empezar en el mundo de las inversiones y no sabéis cómo hacerlo de manera rentable. Así que lo mejor en este caso es delegar vuestras inversiones a gente profesional. Aunque bueno, también lo veo otra genial idea si por el contrario sí que tienes ideas sobre el mundo de las inversiones pero no quieres gastar tu tiempo estudiando los mercados. Bueno, estudiando los mercados y otros muchos factores técnicos que tiene el mundo de la inversión. Así que si este es tu caso, te recomiendo un robo-advisor como InvestMe para delegar todo este proceso. Además, ofrecen la máxima personalización en tus carteras y son pioneros en la inversión sostenible indexada. Estilo de inversión que ofrecen todos sus productos, desde ETFs a fondos indexados y muchos más. Es importante saber que este tipo de inversiones siempre son a largo plazo y rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. En la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace para que podáis ver y probar qué tipo de carteras se adecúan a tu perfil de riesgo en InvestMe. Solamente tenéis que contestar el cuestionario, que es muy rápido. Además, es 100% gratuito y online, o sea que no hay ningún problema. Y como último, volver a puntualizar, porque para mí es muy importante, que está regulado por el CNMV, como ya sabéis, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Así que si quieres empezar en el mundo de las inversiones de manera automatizada y sobre todo segura, InvestMe es tu plataforma. Y bueno, sin más dilación, quiero pasar a explicaros cuáles son los 14 trucos que yo he sacado, ¿vale? He dejado los mejores para el final, porque creo que son los más importantes. Entonces quiero centrar y focalizar la atención en eso, porque sin duda es lo más importante. Vamos allá. El primero de ellos es que tenga gancho, es decir, que sea disruptivo. Para toda la gente que quiera aprender esto de manera más profesional, les recomiendo un libro de Seth Godin que se llama La Vaca Púrpura, de Purple Coat. Y es un libro donde habla de que estamos en una era donde recibimos tantos impactos que realmente algo te sorprenda, es muy complicado. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, un vídeo que empecé al principio del todo, donde salía enseñando una malformación que tenía un árbol. Y decía, ¿sabéis qué es esto? Es marketing disruptivo y esto es lo que acabo de hacer contigo. Y bueno, ahí ya explicaba un poco más en el vídeo de qué trata y demás. ¿Vale? Este es el primer punto. Segundo punto, valor al final. Consigue que la gente se quede hasta el final de tu vídeo. Recuerda que la retención es uno de los factores más importantes dentro de que tu vídeo se haga viral o no viral dentro de la plataforma. Entonces intenta aumentar la retención poniendo el valor, lo importante del vídeo, al final. Y este consejo, este truco me lleva al tercero, que es el cliffhanger. ¿Qué es el cliffhanger? Pues es una técnica que utilizamos muchísima gente, que es poner el CTA antes del valor final. Es decir, 10 trucos, ¿qué tal? El último es el mejor. Ya has conseguido que se queden hasta el décimo. Pero entre el 9 y el décimo dices, y ahora sí, antes del último truco, recuerda seguirme y comentar o compartirlo con algún amigo que pienses que le pueda ayudar. Por ejemplo, ¿no? Esto se le llama cliffhanger, que es poner el CTA, lo que quieras que haga la gente, el call to action, antes del valor del vídeo. Es decir, del punto álgido, el punto 10, el más importante. Vamos con el cuarto, que sea fácilmente compartible. La gente quiere pasar vídeos. La gente quiere. Yo mismo le paso vídeos a mis amigos, le paso vídeos a mi hermano. Siempre estoy, oye, mira, creo que esto le puede gustar, se lo voy a pasar. Esto es gracioso, se lo voy a pasar. Justo hablamos de este tema, se lo voy a pasar. Consigue que tu vídeo sea fácilmente compartible. ¿Esto cómo se consigue? Toca temas de la actualidad, toca temas que sean polémicos siempre y cuando sepas saber, parar y no llegar hasta el final, porque al final crear controversia puede salirte muy bien o puede salirte muy mal. En definitiva, consigue que tus vídeos sean más fáciles de compartir. El quinto es el efecto dotación, que es hablarle del resultado, no del medio. Hay una frase muy buena que dice, la gente no quiere el clavo y el martillo, quiere el cuadro en la pared. Entonces, cuando hables de resultados, cuando tú estés explicando algo, en tu caso, supongamos que en tu cuenta hablas de fútbol, en tu cuenta hablas de lo que sea, explica el resultado que va a obtener cuando haga eso, un tip de marketing. ¿Qué resultado vas a obtener? Pues mira, vas a vender más o vas a conseguir tal cosa. No le expliques el proceso, la gente quiere el resultado. Luego, si de verdaderamente le interesa, ya se quedará a ver el proceso. Pero empieza así, ¿vale? Explícale el resultado. Sexto, social proof. Social proof es presión social. ¿Esto qué significa? Interactúa con otras cuentas grandes. Habla a gente famosa. Habla con, por lo general, mucha gente suele pensar que la gente grande, la gente famosa dentro de las redes, es la más difícil de llegar a ellos. Sin embargo, suele ser al revés, algo que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a crecer. Y es que la gente grande te ayuda mucho a crecer. Te ayuda mucho. Tienen total libertad de comentarte, si tú les respondes, ellos te suelen responder de vuelta en tus vídeos y demás. El social proof, ¿qué consigue? Cuando la gente te ve con gente grande, te asocia a la gente grande. De manera automática te has convertido en famoso sin serlo. Famoso si es tu objetivo o lo que sea, da igual. El caso es que juntarte o demostrar que efectivamente esa gente se ha llegado a ti o que comenta en tus vídeos siempre te va a venir bien. El séptimo es FOMO, Fear of Missing Out. ¿Qué es esto? Es generar escasez. Es decir, voy a estar haciendo este truco, recuerda seguirme porque mañana será el último vídeo y lo borraré en 24 horas. Es el general en el consumidor ese, ostras, como no haga esto ya, mañana no lo tengo, ¿vale? El octavo es generar autoridad. Por ejemplo, ¿cómo he empezado yo este vídeo? Si yo te digo cómo crecer en TikTok, hola, soy Fran Romero, quiero enseñarte a crecer en TikTok. Bueno, ¿pero tú quién eres? Sin embargo, yo he empezado el vídeo diciendo, no es que lo diga yo, es que salgo en la Forbes como el influencer más grande de España dentro de este nicho. Entonces, ya genera una autoridad en el que va a ver el vídeo que dice, ah, bueno, vale, si me lo está explicando, el más grande del país no será idiota, algo habrá hecho bien para llegar hasta aquí. Entonces, genera autoridad en tus vídeos, muestra resultados, muestra tu vida. Esto también hace que la gente se acerque a ti, pero bueno, ya hablaremos más adelante. En definitiva, genera autoridad en tus vídeos. Y ahora sí, el noveno que ya habíamos hablado es, da datos personales. A la gente le encanta, sobre todo en España, no sé cómo será en otros países, imagino que en Latinoamérica la cultura es muy parecida, ¿no? Pero a la gente le encanta saber cuánto ganas, ver tus stats de TikTok, mirar, este vídeo me ha dado tales resultados. Gracias a esto me ha seguido, que vean y que puedan indagar. Y además eso genera también mucha cercanía. Si tú muestras tu vida privada, tu vida personal o das datos que no deberías dar o que no tendrías por qué dar, mejor dicho, eso va a generar en el que te ve una sensación de cercanía. Hostia, este tío, qué amable, no tendría por qué hacerlo y sin embargo, fíjate, ¿no? Entonces, intenta dar datos personales para generar esa sensación de cercanía y poder influenciar mejor en la gente. Noveno, metáforas o historias, muy importante. Yo creé contenido, empecé a crear contenido en TikTok hace un par de años, ¿vale? Mi mayor auge, sin ningún lugar a dudas, es cuando cambié el contenido de hablar a cámara, como estoy haciendo ahora, a este famoso contenido cara a cara en el que primero dice, oye, ¿cómo tal? Ah, sí, pues mira, no sé qué. Ah, vale, y vas cambiando la cámara, ¿no? Esto, ¿qué pasa? Que es mucho más fácil de entender de cara al consumidor. ¿Por qué? Porque estás generando una historia. No es lo mismo, hostia, qué tostón me está soltando este tío aquí pesado, pom, pom... O sea, que ya le estás metiendo una historia, una metáfora, algo, y ya no es... Además, no genera esa sensación de, me está observando, ¿qué me quiere contar? ¿Qué pesado? No, es como, ah, mira estos dos... No, que no son dos, es una persona, pero, mira estos dos hablando, voy a ver qué dicen. Ah, pues, y luego ya queda una moraleja, ¿no? De ese vídeo, pero, en definitiva, cuenta historias, ¿vale? A la gente le gustan mucho las metáforas y las historias. El undécimo, empieza los vídeos con preguntas cuya respuesta sea sí. Esto está demostrado científicamente que a nivel psicológico aumenta la retención y la disruptividad de tus vídeos. Un ejemplo, ¿te gustaría aprender a...? Hostia, pues sí me apetecería, sí, sí me gustaría. Ese es mucho más probable que se quede que alguien que responda no a esa misma pregunta, ¿vale? Entonces, intenta generar en el que te está viendo, o intenta hacerle una pregunta cuya respuesta sepas que va a ser sí casi seguro. Esto va a aumentar la retención de tus vídeos y también el que se queden cuando están deslizando. La duodécima, suena obvio, pero es verdad, facilidad o inmediatez. Si puedes hacer un vídeo en 30 segundos, no lo hagas de 60. La gente quiere cosas para ya, para ayer, de hecho. Es más, yo creo que el éxito de la plataforma de TikTok es este. Antes veíamos vídeos de 10 minutos en YouTube. Ahora vemos 20 vídeos de 30 segundos en TikTok. Entonces, por el tiempo que antes veías uno, ahora has tenido 20 impactos. Y si no te gusta, pasas al siguiente. Y en el caso de que te guste, solo tienes que verlo 30 segundos. No te comprometes a 10 minutos de vídeo. Si me gusta, bueno, ya le veré en YouTube o en otra plataforma, le sigo en Instagram. Y ahí ya sí indago más en esta persona que me ha gustado, me ha influenciado. Pero la gente necesita impactos rápidos. ¿Qué hay que hacer? Generar facilidad. Que la gente pueda ver tu contenido rápido. Vamos con el décimo tercero. El trece es que la gente le gusta, entre comillas, no le gusta, pero les es más simple hacer las cosas cuando se las dicen. Suena obvio, ¿no? Pero mucha gente no lo hace. ¿A qué me refiero con esto? Oye, sígueme. Déjame un comentario. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Ese simple hecho de decirlo, de verbalizarlo. Oye, déjame un comentario. ¿Qué te ha parecido? O compártelo a tus amigos. ¿Cuál crees que es de tus amigos el que más...? ¿No? Este tipo de cosas. El decirlo aumenta mucho la interacción. Y ahora vamos con la décimo cuarta, que para mí es la más importante, es la última. Por eso la he dejado para el final. Pero antes de decirla, no te olvides de seguirme en YouTube si quieres más vídeos como este. Y sobre todo, déjame en los comentarios qué otros vídeos te gustaría ver dentro de esta temática o de cualquier otra relacionada con las finanzas personales o el emprendimiento. Déjamelo en los comentarios y seguro que le voy a echar un ojo. Y ahora sí, vamos con la décimo cuarta, que es valor real. El valor real es lo más importante dentro de la plataforma de largo, pero de largo. Tú puedes hacer muy buen contenido, puedes ser muy entretenido... Bueno, el ser entretenido ya es aportar valor real. A lo que voy es, no hagas vídeos por hacer. No hagas un vídeo por que se lo he visto... No, verdaderamente ese vídeo está aportando un valor real al que lo está viendo. En el caso mío, ¿está educando, está enseñando a alguien algo real que pueda utilizar mañana? ¿Sí? ¿Sí? Grábalo. ¿No? Plantéate si debería subirlo o no. En el caso de humor, ¿verdaderamente esto lo hago porque hoy tengo que subir vídeo y es el primero que se me ha ocurrido? ¿O creo que este vídeo verdaderamente es entretenido, verdaderamente es gracioso y puede ayudar o hacer más feliz a alguien o entretenerle o enseñarle, lo que sea, da igual? El caso es que entiendas que si no aportas un valor real, tu éxito en las redes será efímero, será algo que no está sustentado. La gente necesita un valor real, necesita que tú le impactes verdaderamente en su vida, ya sea entreteniéndole, sea enseñándole lo que sea, ¿vale? Entonces, recuerda, el más importante es valor real. Y ahora sí, me gustaría hacer un bonus clip de regalo, uno muy rapidito, y es que comprometete con el proceso, pero ponte un proceso que puedas asumir. Es decir, no digas que vas a subir un vídeo todos los días si no te ves capacitado de grabar, editar y subir un vídeo todos los días. Es mejor que te comprometas con un proceso que sí que puedas asumir. Por ejemplo, voy a hacer un vídeo a la semana o cada tres días. Esto sí lo puedo cumplir porque sé que mis capacidades están dentro de esto. Pues voy a hacerlo, pero lo voy a hacer de verdad todos los días, ¿vale? Escoge un proceso que sí que puedas asumir y ponte a ello. Y seguro que con el tiempo acabarás teniendo éxito si haces las cosas bien. Espero que os hayan ayudado los 14 tips más el bonus clip que hemos dicho para cómo crecer en TikTok, ¿vale? Si queréis ir de alguna otra plataforma o red social, también podéis comentármelo. Abajo os dejo mis redes sociales, ¿vale? Instagram, TikTok y demás. Y recuerda seguirme y poner en los comentarios cualquier otro vídeo de cualquier otra temática que quieras ver. Dicho esto, un saludo, emprendedores.